Perder el Norte, es una canción que me encanta. Fue como una continuidad o una mejora, un 2.0 de lo que habíamos hecho hasta ahora. Es como un sonido dry river, tú escuchas Perder el Norte y dices, esto es un dry river. Era como una canción continuista de lo que veníamos haciendo, ¿no? Esa canción de dry river, estribillo muy potente y una canción para empezar el disco cojonuda, ¿no? Ese comienzo épico, el disco empezaba así, con la historia esta, ¿no? Eso muera con la river. Recordad este tono, me estoy equivocando, ¿sí? El tono no son lo que era, ¿no? Creo que empezó el germen de la canción, fue una letra de Mark. Para mí su mejor letra, de hecho. Me llegó un mail de Mark, Mark Skritz. Mark Skritz, uno de los actores que venía con nosotros, que solía hacer letras para nosotros. Y dijo, creo que he escrito la mejor letra de mi vida. Nos venía muy bien, porque las letras es una parte difícil. Muchas veces compones la música y dices, bueno, ¿y ahora qué decimos, no? Y ahí nos ayudaba mucho. Me parece una de las mejores letras del disco. Hablaba de la crisis que vivimos durante los primeros años de este siglo y, bueno, un poco de la manera de afrontarla desde un punto de vista, digamos, optimista. Yo creo que mucha gente se podía sentir identificada con esa letra. Cuando empezamos en el ensayo, creo que traía Carlitos un riff. No decía mucho, ¿no? Pero día a día iba engordando, iba... no sé qué pasó con esa canción. Y, bueno, yo hice un poco mi aporte a distancia, ¿no? Desde Madrid respeté las guías que habían, porque Carlitos compone muy bien baterías, a pesar de ser guitarrista. Y luego tiene un solo ahí lentito espectacular. También compuesto por Carlitos. Lo que pasa es que lo interpreto yo. Y el segundo ya lo hace él, pero... Muy buena, canción muy buena. Tenemos las cuerdas... Me gustó el arreglo de cuerdas que hiciste, es magnífico. ¡Qué maravilla! Claro que sí. Me parece uno de los mejores temas del disco. Fundida Negro. Fundida Negro es una bomba de tema. De Fundida Negro recuerdo que Ángel mandó unas demos que se habría grabado en su casa. Una era Camino y otra era Fundida Negro. Y la verdad es que de las dos, a mí Fundida Negro de entrada me... ya me ganó. Recuerdo que se la mandé a mi madre también. ¡Buah! Fundida Negro, qué guay. Y yo... pues ahí luego está más Camino. Luego ya no. Luego ya porque no tengo personalidad y luego ya me gusta Fundida Negro más otra vez. Personalmente ya le vi mucho potencial. Pero de cómo era entonces a cómo conseguimos acabarla en estudio, dio un salto cualitativo brutal. Todo el mundo puso su granito de arena para ese tema. Ahora me parece uno de los mejores temas del disco. Cogió una envergadura muy grande, ¿no? Muy de banda sonora, con todo ese principio, ¿no? Que despegaba peluquines, ¿no? Eso era una barbaridad, era un orgasmo sonoro. El tema tiene una gran fuerza, una gran dirección. Pero también tiene esos momentos de esos arreglos, de esas cuerdas también. Me gusta mucho, siempre había querido hacer una canción así, tan enérgica, tan potente. Fundida Negro es una canción muy explosiva, muy heavy, muy rock heavy, pero un gran tema. Luego con esa letra, el efecto de la humanidad como especie de estructura del ecosistema, ¿no? Solo hay que asomarse por la ventana y ver cómo está todo. Los ruiditos, estos que haces... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que haces para adentro? Ahora ya no sé. ¿No te sale? Es así que te sale. Es como para adentro. Pero un fundido a negro no lo hago. Al principio de la canción está. ¿Ah, no? No, eso fue un efecto que puso Manolo Tomás. Mira, de hecho lo tengo aquí. Ah, yo creo que era lo mismo. A ver... Eso ya no estuvo. Ahí lo tienes. Eso fue cosa de Manolo, que se lo sacó de una librería. Ah, amigo. Ángel nos trajo ese riff un día y... impresionante. No soy un gran guitarrista, pero estoy muy orgulloso de ese riff. Uy, no me acuerdo. Otra de las canciones Podium, ¿no? Del disco. Fundido a negro me va a faltar el aire. Ahí estaba, ¿no? El... El... El techo de la magia. Rompelo es un tema imprescindible de este disco. Rompelo era un tema muy completo, ¿no? Porque tenía la energía de los temas virtuosos de Dry River, pero a la vez tenía ese estribillo, ¿no? Optimista, de tema rockero. Un temazo de estos de escucharlo y de sentir esa contundencia del rock, ¿no? Era un shuffle, acelerado, frenético. También partió de un riff de Carlos muy complejo, muy a lo Mr. Big. Era un grupo que nos gustaba mucho, también. Es probablemente el tema que más me costó dominar técnicamente del disco. Es un tema muy complicado de tocar. Creo que no solo para el bajo, ahí el resto de los compañeros seguramente lo pueden decir también. Es un tema bastante técnico. Recuerdo que tuve que estudiar muchísimo, trabajar cada sección del tema, qué groove le iba bien a cada parte y, sinceramente, fue el tema que más me costó sacar adelante. Yo recuerdo a Pedro, que empezaba con un redoble de Pedro, que eso... Tiqui, 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 sí, 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 sí. Eso era triple triada. Y aquello empezó a andar, bum, 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 y otro riff que tenía Carlitos, lo juntaron y, además, a partir de que va pasando la canción, se va volviendo muy dura. Es una canción contundente al final. Es un tema también muy completo, con esos instrumentos de viento al final y con esa parte del medio de ese swing. Son esos cambios que tenemos en Dry River, ¿no? A la hora de componer puede empezar tipo Saffer y no sabes dónde acabará el tema. Así empezaba. ¿Pero esto qué es? Todo el timbal ahí, ¿eh? Es una canción muy buena, tiene un estribillo súper guay, muy coreable. Es un tema... vamos, es un temazo... lo mires por donde lo mires. La vida es un regalo Si logras huir del miedo... Aún 20 años después me sigue poniendo la piel de gallina cuando la oigo. Hubo un día, Carlos y yo fuimos a hacer una entrevista. Y me acuerdo que volviendo en el coche íbamos hablando, Ángel y yo, de qué canciones tienen el factor X, ¿no? Eso que no sabes explicar y que... y que hace que una canción te enganche. Total, que estuvimos divagando, teorizando sobre la música y recuerdo que volvimos de madrugada de Tarragona. Y llegué y me puse ahí a tocar el piano buscando el factor X. Yo quería... reto personal, yo quería conseguir un tema con el factor X. Y el día siguiente me dijo Carlos, lo he encontrado, he encontrado el factor X. De hecho, he compuesto un tema que lo tiene. Y nada, cuando nos lo enseñó en el local, vaya si lo tenía. Siempre me acordaré cuando la escuché por primera vez grabada. No habíamos hecho nada igual hasta entonces. Fue irrepetible. La balada por antonomasia. La verdad es que es un tema muy redondo a nivel igual del mensaje, como de la parte musical. Era una canción que va de llevar mal el paso del tiempo, ¿no? Era algo que nos tenía muy locos. El paso del tiempo, ¿no? Tu familia veías que era algo inmutable, ¿no? Que siempre estaba ahí. Que no cambiaban, que siempre podía recurrir a ellos. Y de repente ves que eso se va a pique, ¿no? Porque el paso del tiempo es implacable para todos. Es un tema que nunca pasa de moda porque no se quiere morir nadie. Yo no, desde luego. Hay momentos. Y me ha venido uno a la cabeza y muy así, muy no sé por qué, de ver a mi padre en aquella época moviendo la cabeza en el teatro, ¿no? Ahí con nuestra música y aplaudiendo. Que él era poco de mover la cabeza y bailar, pero muy bien. Me ha venido de golpe. Qué coro. Ah, el coro, el coro. ¿Te acuerdas de cómo lo grabamos? Nos llevábamos la unidad móvil ahí. Y 80 tomas a cada uno. Y venga, a hacer tomas. Esto es épica pura. Parece 100 personas. Es un baladón. Esa canción ha sido, para toda la vida, ha sido un pedazo de balada. Es el final, el final es aposteósico ahí. Se te pone la carne de gallina. Es una gran canción. Me pone a cien es, podemos decir, el tema cachondo del disco. Es una canción que siempre ha estado ahí dando caña porque en aquella época buscábamos un tema vacilón. Un ritmo ahí vacilóncete. Queríamos tipo Bruno Mars. Recuerdo que pusimos un, estábamos flipados con una versión que hacía Bruno Mars de un tema de Amy Winehouse que se llamaba Valerie. Empezaba con un ritmo. Tom, tom, tom. Tutum, tum. Tom, tom, tom. Tutum, tum. Ah, esto mola. Es bailón, ¿por qué no hacemos un tema de este rollo, con este ritmo? Directamente copiamos ese ritmo de batería. Recuerdo que lo escribí con un secuenciador de partituras. Empezamos a tocar. Dijimos, vamos a hacer un tema así más, más radiable. Y salió, salió algo muy loco. Mucha mezcla de estilos, muy, no sé, es como la banda sonora del cerebro de Drake. Al final ese tema se acabó convirtiendo en el paradigma de cómo hacer mal una canción, ¿no? Y que nadie te la compre. Entonces decidimos que la letra tenía que ser de eso, la parte Snarky Papi. Ah, sí, eso me lo grabaste. La voz de Negra, soy yo, en verdad, parezco Millán Salcedo de Martes y Trece. Si lo pones solo, lo que pasa es que con todos los efectos, bueno, y tu grito final. Esto fue cosa de Manolo. Es metal. Con el efecto este. Eso fue cosa de Manolo, que locura. También se podría hacer una música que fuera para gran público, que tuviera ese punto comercial, pero que también fuera un poco loca. Con ese sello distintivo de Dry River, de diferentes partes y de tener un punto de atrevimiento a nivel artístico. Está guay. Era como una canción que tenía ese toque de humor, pero era muy lo que era Dry River, ¿no? Yo quiero ganar dinero con esto, pero es que no se me da bien hacer música para que genere dinero. Pero yo creo que todos teníamos más o menos claro, yo, desde el punto de vista personal, por lo menos sí. Puede haber por mí que lo que quería hacer era lo que a mí me gustaba. Mucha gente nos decía, oye, ¿por qué no hacéis canciones? Porque tenéis estribillos cojonudos, tal. ¿Por qué no queráis esas cosas raras que hacéis entre medio y tal? Pero yo pensaba, joder, es que no sale así. No lo podemos evitar. No sé, es como si a alguien le dices esto. ¿Pero tú por qué eres alto pudiendo ser bajo? Yo creo que es una actitud más sincera y a la larga más satisfactoria el hacer primero lo que te gusta y si luego eso deriva en que llega a la gente y se puede convertir en tu modo de vida, pues es mucho mejor que hacerlo al revés. Yo eso lo tenía claro entonces y lo sigo teniendo claro ahora, por mucho que hayan cambiado las cosas. Al fin y al cabo queríamos hacer una canción como nos gustara a nosotros. Maravillosa jodida locura. La cuestión no es la meta o la cuestión no es dónde quieres llegar o si vas a tener más o menos éxito o más o menos fama. La cuestión es el camino. Si hay un tema que explique lo que era Dry River, sobre todo para Ángel, para mí y para mí, es camino. Yo leo esa letra y viajo en el tiempo a ese momento. Yo intentaba explicar, valiéndome del oxímono, por qué estábamos en la música, por qué del grupo, por qué haces las cosas, por qué te metes en proyectos gigantes que van a determinar en qué gastas tu tiempo y tu energía, de tu vida, que es lo único que tienes. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es tan difícil de explicar? Hace falta crear conceptos abstractos a través del oxímono. Es una llama que te quemas y se apaga. Pues eso, eso era Dry River. Te quita horas de tu trabajo, te quita horas de tu familia. Cuando estás en tu trabajo piensas en ella, cuando estás en tu familia también, que me perdone mi familia, pero es así. Tenía, en trabajo tenía la oportunidad de poder pedirme algunos días y siempre eran para esto. De repente no, no piensas en lo que te conviene. De repente, pues eso, ¿no? La música te atrapa y no tienes escapatoria. Pero al final te da unas satisfacciones que teniendo el otro también cubierto, no te lo, vamos, eso no te lo da ninguna otra cosa. Y de eso habla un poco la letra de camino. Es el sentido mismo de Dry River, ¿no? Madre mía. También parecen muchos, más de los que hay. Qué currada esto, vamos. Mi mayor miedo era no poder tocar en directo lo que había grabado en estudio. No dar la talla, ¿no? No llegar a lo que queríamos hacer, ¿no? Fue un poco un reto a nivel técnico, desde mi punto de vista. Tema con partes muy heavy, ¿no? Mucho tributo al heavy metal de los 80. Madre mía. También partió de una demo que hice, que les enseñé. Recuerdo que se las envié juntas al grupo. Y hubo dos golazos. Con esos dos temas, no hace falta comer ria. Y todo el mundo me hablaba de fundido a negro, todos. ¡Puah, fundido a negro, qué temazo! Que Carlos me dijo que es un pase de gol. ¡Temazo! Esas son expresiones graciosas que hace él. Y nadie me hablaba de camino. Camino era mi favorita. ¡Claro que sí! Es una canción, es un tema que para mí es muy importante, la verdad. Siempre la cuestión era disfrutar del camino, disfrutar de componer, disfrutar de tocar juntos, disfrutar de tocar en directo, disfrutar de grabar los discos. La cuestión era disfrutar del camino. Al otro lado, bueno, era, al igual que me va a faltar el aire, era otro de los temas emocionales del disco, ¿no? Vivimos actuar a una, bueno, yo lo vi, a una mujer que se llama Beth Hall, una cantante increíble, que cantaba un blues, un blues así lento, de estos de Chicago, 12x8, ahí. Y yo me quedé totalmente obsesionado con eso. Y recuerdo que yo le decía, yo hablaba mucho con Carlos, un montón, a diario, y yo le decía, tenemos que hacer un blues así, tenemos que hacer algo así, porque esto es una maravilla, esto te llega al corazón. Sí que recuerdo que fue algo que queríamos hacer de antes, ya llevábamos tiempo hablando, tendríamos que hacer un blues. El hermano de Ángel, David, siempre le estaba dando el concepto diciéndole, oye, ¿por qué no hacéis un blues? Y de ahí salió, luego, no fue exactamente eso, porque sobre todo Carlos se encargó de componerlo, y dijo, ya tengo, tengo una rueda de acordes que funciona, y eso lo lleva todo más al soul, lo complica todo un poquito más, pero bueno, es su estilo y es maravilloso. Y hicimos un blues al estilo Dre River, o sea, que no es un blues, pero intentábamos hacer un blues, no, a veces de intentar hacer algo, sale otra cosa que no es lo que pretendías, pero mola. Tiene unos arreglos que la verdad es que, no sé, no le cambiaría ni una nota, porque es como aquel que dice, si le quito una nota, se cae el edificio, ¿no? No le sobra ni le falta nada, la verdad, un tema exquisito. Y el coro de Fanny y Sandy en el otro lado, eso, mira a quién llega, puro Pink Floyd. Era un tributo a Pink Floyd ese trozo, por si la rueda de acordes no era suficiente, lo recalqué con la letra. Yo escribí El Puente, pero vamos, la idea de la letra es de Ángel. Es una de estas de llorar, porque en mi familia teníamos una perrita que murió y estaba muy reciente, la queríamos mucho, y la letra está dedicada a ella, está inspirada en ella. Yo creo que, vamos, es la guinda que corona el disco en este caso. Va, ¿te atreves? Yo sé, sí, me la juego. Va, ¿me la juego? Venga, va. Que se vea... No me veía yo en esa época con una guitarra acústica. Y encima de 12 cuerdas, que fue mi... recuerdo que acabaron mis dedos ahí, casi mueren. Teníamos la idea, con cautivos, de hacer un tema que fuera folky, country, con guitarras acústicas. Fue una idea de Carlos también, también tenía ganas, el de hacer una canción así, ¿no? Con Juan, un alumno, me salió, le estaba explicando ahí cómo hacer tríadas, bueno, historias de guitarra con la guitarra. Y salió esa historia y dije, joder, esto me lo guardo para una canción. Y a partir de ahí acabo saliendo cautivos, ¿no? Ahí con la guitarra acústica y tal, y salió la canción. Siempre se nos valoraba positivamente la variedad estilística, pero con el country no nos habíamos metido aún a fondo, por lo menos no en un tema entero. Lo que te permite, en el caso de cautivos, es cambiar de sonoridad, dejar los instrumentos eléctricos, utilizar guitarras acústicas de 12 cuerdas, de 6... Poner ese solo del piano del final, de sonido así en plan pianola, de película del oeste, ¿no? Es un poco inspirada en el rollo de 39, de Queen. Eso, vamos, ni lo queremos ocultar, ni, es más, no se nos enorgullece que la gente nos lo diga. Porque para nosotros Queen era una de las influencias siempre favoritas. En esa época teníamos una especie de grupo tributo a Queen, y bueno, estábamos muy metidos, estábamos tocando Queen a todas horas, ¿no? Más cautivos que los de la libertad... Era la canción más happy del disco, ¿no? Quedó un tema muy positivo, muy vital. A la gente le gustó mucho, es muy bueno. El tema superlativo del disco. Era, bueno, la canción progresiva del disco, heavy metal progresivo, muy larga. Es como una pequeña ópera rock dentro del disco. Me gusta que los discos siempre incluyéramos algún tema progresivo, más largo, de un desarrollo instrumental más complejo. Ningún disco de Die River sin su tema largo. Pues siempre habíamos compuesto un tema espesito, o sea, contundente para los incondicionales de Die River, que busquen algo progresivo, canciones largas, muy trabajadas. Me supuso un reto técnico importante también. Diría que a la altura de Rompelo. Puede ser que fueran los dos temas más complicados del disco para el bajo, por lo menos. Hay algunos riffs ahí que son rompededos. Hay gente que todavía me pregunta, oye, ¿eso de Peán? ¿Qué es eso? Lo tengo que pensar. ¿Cuál era la pregunta? Peán es algo de un canto de guerra o algo así, de unas tribus de no sé qué época. Un Peán es una especie de cántico agresivo de guerra que utilizaban los ejércitos, sobre todo el ejército antiguo de Grecia, para intimidar al oponente. Eran cánticos agresivos. Cuando hicimos el Peán, me acuerdo que nos pusimos llaves en los bolsillos y botas pesadas. Con George y Gaby de la Rana Manca. De la Rana Manca, qué guay, es verdad. Y vinieron, bueno, se curraron todas las voces. Menos mal, nos echaron una mano. Todos los coros que se oyen por ahí están mucho ellos. Mira, el Peán, qué maravilloso. Era un temazo que no le pudimos dar toda la relevancia que tenía por su duración, eran 10 minutos. Siempre eso merma la posibilidad de que lo pueda radiar, que lo pueda sacar como single, pero era un temazo. Me encanta. Es uno de los temas que más me gusta escuchar a día de hoy. Una pasada, una pasada de canción. Es uno de mis favoritos, sin duda. Nada, rock and roll en estado puro. Con la música a otra parte, nace de un estribillo que trae Carlos un día al local. Porque había quedado con Marc. Marc y Carlos quedaban a veces y bueno, no sé qué pasaría ahí. Pero siempre traían ideas únicas y muy locas. Yo siempre lo visualicé como un desahogo para sacar todo ese amor por los Beatles y todos esos grupos. Pero sobre todo los Beatles. No tenía muy claro que encajara en lo que veníamos haciendo. Yo pensaba, joder, qué mierda de tema. Es una auténtica mierda del tema. A mí no me pareció muy bien. O sea, me gustaba, pero lo veía muy rollo, muy pop. Y claro, a mí siempre me ha gustado el rock duro, el heavy, el punk. Y me parecía muy pop. Y eso, ostras, no sé qué. Y él insistía, ¿no? Luego cuando le pongamos guitarra, tal, esto cambiará y mejorará. Y sí, tenía el rato, la verdad. Como siempre va un paso por delante. Empezamos a desarrollarlo. Carlitos sacó ahí una progresión de la canción muy interesante. Luego, sorprendentemente, cuando grabamos, todo y todo el mundo puso su granito de arena para ese tema. Ahora me parece uno de los mejores temas del disco. Y al final, al final ahí compuso un pique de solos. Y bueno, impresionante. A lo Freebird, es una maravilla. Qué mejor manera que acabar el disco que repartiendo ahí solos a diestro y siniestro. Cuando ya se compuso, ya se grabó, ya pensábamos en esa manera de llevarlo al directo. Aún sobrevive y, vamos, es algo que nos encanta porque es un, yo por lo menos, y mucha gente del resto del grupo me imagino que también, es algo que forma parte de nuestras raíces y siempre nos gustó plasmar esas raíces rock and roll de las en nuestros discos. Luego, ese acorde final, que todos sabemos de dónde viene. Pequeño tributo a los Beatles, ¿no? A Day in the Life, acorde infinito. Así es Dry River, robando ideas.